En ceremonia militar adelantada en el Batallón de Artillería Nueva Granada y con la presencia de los comandantes de la 2ª División y 5ª Brigada e invitados especiales, asumió como nuevo comandante de esa unidad el Teniente Coronel Aldemar Quitián Navarro. Para mí es ver cumplir los sueños que empecé a forjar desde hace más de 20 años cuando ingresé al Ejército Nacional. Estar en Barranca Bermeja significa para mí mucho, fue la última unidad de mi papá que fue militar. Aquí crecí, aquí me forjé como militar y empecé a amar el Ejército Nacional. El oficial desarrolló parte de su carrera militar en este batallón en los grados de subteniente, teniente y capitán experiencia que le confiere el conocimiento y la experiencia requerida según la 5ª Brigada para seguir aportando a la tranquilidad de la población. Las expectativas son continuar con el trabajo que venía haciendo mi antecesor, el señor Coronel Uribe, mejorar en lo que podamos, garantizarle a la población del Magdalena Medio la tranquilidad que necesita para poder prosperar y para poder salir adelante. El nuevo comandante natural del Socorro en el departamento de Santander tiene la misión de continuar el trabajo de consolidación de este importante territorio, productor de petróleo, así como de brindar seguridad y desarrollo a la población de San Pablo y Cantagallo en el sur de Bolívar y Yondó en el departamento de Antioquia. Quiero decirles que el batallón Nueva Granada es la casa de todos los habitantes del Magdalena Medio. Esta es la casa no solamente de los barranqueños, también de la población de Yondó, Cantagallo y San Pablo y a sus alrededores. Todos son bienvenidos acá en mi comando. El alcalde de Barranca, Bermeja Alfonso del Jaismanrique, hizo presencia en la ceremonia de cambio de mando en el batallón de artillería Nueva Granada, al que ahora su comandante es el teniente coronel Aldemar Quitián Navarro. El mandatario de los barranqueños se refirió hacia la importancia de este acto. Hoy tenemos cambio de mando en el batallón anterior Nueva Granada, despedimos al coronel Uribe y recibimos al coronel Quitián, quien viene ejerciendo las labores como soldado hace 20 años y hoy lo recibimos en Barranca, Bermeja, para el estricto cumplimiento de la constitución, la ley y el respeto por los derechos humanos. A él damos la bienvenida, saludamos también al coronel Uribe en su día de despedida también de este batallón y continuamos trabajando por la seguridad, la vida y la protección de todos los barranqueños desde la alcaldía distrital, de la mano también con el Ejército Nacional. Por su parte, el teniente coronel John Uribe, comandante saliente, continúa su carrera militar al mando del batallón de apoyo de combate de armas combinadas mediano en La Guajira, donde tendrá la misión de garantizar la seguridad en gran parte de la región Caribe colombiana.